Los sonidos no son altura, los sonidos son espacio y son peso. Esto me lo enseñó mi maestra Marielena Vargas cuando estábamos comenzando a ver clases de canto. Y a mí me impresionó muchísimo porque, pues claro, la concepción que nos dan a nosotros en el lenguaje musical es que los sonidos suben y bajan según el pentagrama, según la escala. Entonces comenzamos a hacernos la idea de que cuando canto, los sonidos altos están allá, los sonidos graves. Entonces hago como posiciones, subo el cuello, bajo. Me voy creando como un rollo que necesariamente no termina ayudándome, sino más bien todo lo contrario. Enredando, enrollando. Los sonidos no son altura, son espacio. Son altura en el pentagrama. Pero en la realidad física, acústica, en la realidad sonora, están en el mismo sitio. Solamente que ellos se expanden en la medida que acudimos a notas más altas, más altas en el pentagrama. Se expanden y van a necesitar más fuerza para sostenerlo. Porque se expanden y se hacen más pesados. Por eso nos cuestan los agudos mientras no dominemos la técnica. Por eso es que es importante fortalecer el diafragma para que él pueda sostener el peso de cada nota. Y cada nota tiene un peso diferente. Y cada nota tiene un peso diferente según la intensidad con que se está cantando. No es lo mismo cantar este mi piano con una O o no, más fuerte. Tienen pesos diferentes por el espacio que están buscando, por todo lo demás. Y no solamente por la altura. Entonces, la idea o este tip, este consejo, es que pensemos en los sonidos y en el espacio que ellos necesitan. Dentro de nosotros y alrededor de nosotros. En el espacio donde estemos cantando. Sea un teatro o un salón donde estemos cantando. Ese espacio hay que llenarlo. Y se llena usando la fuerza justa del diafragma. La apertura justa de nuestra colocación. Y la proyección justa también. Es decir, en la medida que vamos subiendo según el pentagrama. Debemos ir abriendo y dando un poquito más de fuerza. Es como los objetos. Si yo quiero subir un objeto, le aplico fuerza a mis brazos, a mis músculos para que él suba. Pero si yo quiero que él baje, pues le quito fuerza. No le doy fuerza. Y así funcionan los sonidos también. Entonces, si yo voy subiendo en la escala de Mi Mayor. Tiene una lógica. Una lógica que obedece a la física de nuestro cuerpo y a las inquietudes de nuestro intelecto. Les aseguro que si comenzamos a pensar en los sonidos, ya no como altura, sino como espacio, necesitamos. Vamos a entender por qué hay que relajarse a veces para hacer ciertas notas. Por qué hay que sentir cómo nuestro sonido llega hasta la última butaca. Vamos a comenzar a entender otra dimensión de los sonidos. Y estos van a fluir mejor. Chao. 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 Chao.